Música Estamos en el hospital Chalaco número 2, un hospital que tiene más de 25 especialidades. Entre las destacadas está lo que es gastroenterología, ginecología, rayos X. El servicio de tomografía es el único hospital que cuenta con una tomografía espiral multicorte, a diferencia de otros lugares que solamente cuentan con un ataque, que es una tomografía que está computarizada. Música Ahorita nosotros tenemos campañas de oftalmología, tanto para adultos como para niños. Vamos a hacer una campaña de ginecología que es descarte de cáncer de cuyo uterino. Vamos a hacer una campaña de oftalmología que es cirugía con láser, para lo que es la corrección de biopía, astigmatismo y hipermetropía. Constantemente estamos haciendo campañas acá en el hospital Chalaco para el diagnóstico de gastritis, cáncer gástrico, presencia de úlceras, descarte de helicobacter pylori. Esto es un equipo de video endoscopía, único en la zona de ventanilla. Como ustedes pueden ver la cámara es de una muy buena resolución, permite ver imágenes de escenas muy pequeñas. Esto que están viendo acá es el fondo gástrico. Esto es el equipo que está entrando, permite primar los pliegues gástricos que en este paciente están normales. No deberían haber heridas, úlceras, presencia de erosiones. El color que ustedes ven acá es la coloración habitual. Normalmente en pacientes con gastritis puede estar el tono más enrojecido y también aparecer pequeñas heridas. En el proceso del examen, al principio un poco de náusea, pero ya luego tranquilo hasta el momento que lo hacemos. Hay buenos especialistas y la atención es cómoda y es por tu salud. Está progresando esa luna. Ahorita nosotros tenemos bastante acogida, ya que a diferencia del hospital de ventanilla que pertenece al MINSA, no cuenta con especialidades. La gente está viniendo o está cuidando a nosotros porque primero que es una atención rápida, damos buen trato y la gente que viene aquí sale con sus resultados, tratamiento completo en un solo día. Cada día está mejorando este hospital, hay buena atención porque antes también uno tenía que ir a otros lugares y que a veces no había doctores sobre todo, pero ahora no, ahora hay buena atención. Todo el día hay la atención. Esta es la tercera vez que yo traigo mi hija y en realidad me ha parecido una buena atención, por eso mismo es que la traigo. Y me sorprende porque en otros lados las vacunas, por ejemplo, a mí me cuesta y en cambio acá no. Las vacunas acá son totalmente gratuitas. Invito a toda la población en general, no solamente de ventanilla, sino que también nos visitan de Puente Piedra, Zapayal, Lancón, del mismo Callao, que aquí la atención es rápida, a bajo costo. Los invito a que vengan y que se van a dar cuenta de la diferencia de otros sectores de salud. Gracias. 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 Gracias.